Compartido la palabra varias veces, los miércoles principalmente. Solo una vez prediqué un domingo, después de un invitado, y había poquita gente. Y estoy un poco nervioso, la verdad. Porque para mí, de verdad, es un tremendo honor compartir la palabra con ustedes. Es un tremendo privilegio para mí estar aquí frente a todos ustedes. Y es un desafío también para mí en particular, porque, por lo general, la dinámica de los días domingos es que alguien predica, y por lo general yo enseño más que predico. Y me encargaron predicar. Y la verdad de las cosas es que me encanta enseñar, me encanta poder revisar la Biblia con algunos detalles, me apasiona harto el sacar algunos detallitos de la Biblia que hacen que la historia sea un poco más entretenida y que haga sentido a nuestras vidas súper en particular. Y sé que Dios me diseñó así, así que probablemente en más de alguna oportunidad voy a terminar enseñando más que predicando, pero ahí ustedes omitanlo nomás. Y antes de orar y antes de revisar la palabra, quiero que apunten lo siguiente, que es qué, cómo y cuándo. Y si usted es de los que no toma apuntes, le recomiendo mucho que lo haga, porque hay muchos beneficios pedagógicos al respecto. La pastorcita enseñaba la semana pasada, o mencionaba a Santiago a propósito de esto mismo, y decía que no debíamos ser oidores de la palabra, sino que también debíamos ser hacedores. Y para poder ser hacedor, yo debo saber lo que voy a hacer. Y parte de este saber implica necesariamente que usted anote algunas cosas, porque ahí le va a quedar un poco más fresco en la memoria. Así que vamos a orar. Te damos gracias, papá, porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor, y tú permites que las cosas sucedan y que las cosas también no sucedan, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú vengas a hablarnos directamente al corazón, Señor, y que podamos tomar acciones, que podamos tomar las decisiones correctas, Señor, para poder seguir y poder responder tu llamado, papá. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente algunos de ustedes se van a sentir identificados conmigo cuando les cuente esto, pero la verdad de las cosas es que me costó harto, 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 poder comenzar esta prédica en la estructura. Tenía súper claro cuáles eran los versículos que íbamos a revisar, tenía claro cuáles iban a ser algunas de las conclusiones a las que íbamos a llegar, tenía también claro incluso algunas palabras específicas que Dios me dio para probablemente algunos de ustedes o probablemente para las personas que nos están escuchando en la casa, pero se me hizo súper, súper difícil dar el primer paso, contar o comenzar a contar qué es lo que Dios quería decirle a la iglesia a partir de lo que Dios me estaba hablando a mí. Y ahora que lo pienso, esto tiene bastante sentido si revisamos el título de esta prédica, porque al final de cuentas Dios nos habla, Dios nos invita, Dios nos dice ven y sígueme y a veces pareciera que no podemos dar el paso o no sabemos cómo dar el paso o no sabemos qué pasa entre medio, que se nos hace un poco difícil o se nos complica un poco el poder decirle sí a Dios. Como bien decía el pastorcito, tengo pensado en una primera instancia irme a México, la verdad de las cosas es que está un poco complejo aquí, hay una situación un poco extraña y le voy a estar pidiendo que estén orando al respecto, porque no sé si soy yo el que tiene la idea fija del lugar o si es Dios inquietándome con este lugar, pero lo que sí tengo claro es que Dios me invitó y me dijo ven y sígueme a esta experiencia de al menos ocho meses en una primera instancia, en donde poder construir y caminar juntos en esta escuela de misiones, algo que no sé qué es, pero que sí tengo la certeza de que Dios está invitando y el que invita paga. Así que vamos con eso. Como les decía, hay algunas cosas que cuando Dios invita son inevitables y sabemos que la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, por lo tanto nosotros somos en realidad aquellos que tomamos o que damos respuesta a la iniciativa de Dios, pero en algunas ocasiones, y la Biblia nos enseña, que Dios nos invita a colaborar y estas cosas que al parecer son inevitables parecen ser editables. Porque Dios, como les decía al principio de esta enseñanza, nos habla, nos da directrices respecto de cómo actuar, de cómo obrar, pero se nos complica un poco la existencia porque no sabemos cómo comenzar a actuar en consecuencia de lo que Dios nos dijo que sucedería. Y la verdad de las cosas es que todo lo que tiene que ver con Dios necesariamente va a generar esta invitación en nosotros. Hay algunas personas que se burlan un poco de quienes creemos que Dios nos invita y que creen y que se burlan un poco de aquellos que decimos que Dios es un caballero, que no te obliga a hacer nada, que tú no quieras hacer. Y ponen como ejemplo la vida de Jonás, porque a Jonás Dios no lo invita, Dios lo empuja, lo empuja, lo empuja y lo lleva a hacer lo que estaba predestinado a suceder. Y la verdad de las cosas es que no son incompatibles estas dos realidades, porque como bien les decía al principio, hay cosas que son inevitables que sucedan. Porque estamos llamados a responder a esto que Dios invitó a alguien alguna vez. Por ejemplo, tengo una muy buena amiga, la Pili que está ahí sentadita, que su mamá oró que si ella no le servía a Dios, mejor que se la llevara cuando estaba en el vientre. Entonces, ese tipo de decisiones va a marcar nuestras vidas sí o sí. Mi propia madre, que seguramente está mirando en la casa, le mando un besito y un saludo. Ella estuvo orando por mí durante mucho tiempo para que yo me convierta, para que yo tenga un encuentro con Jesús. Así que, mamá, es culpa tuya de que yo me vaya a misiones ahora. A veces pedimos cosas y no sabemos qué cosa es la que estamos pidiendo. A veces le decimos cosas a Jesús, le decimos cosas a Dios que no sabemos qué implicancias van a tener al respecto de nuestra propia vida. A veces nosotros cantamos, y a mí me encanta mucho la adoración, y probablemente alguno de ustedes me ha visto ahí extender los brazos harto y tal, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos cantado con mucho sentimiento? Quiero enamorarme más de ti, Señor. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. O a veces decimos, en nosotros ven con tu voluntad, forma tu corazón en nosotros. Hay una canción de Maverick City que ha estado dándome vueltas durante todo el año y que dice, literalmente, yo quiero pasar por el fuego, purifícame. Y a veces cantamos estas canciones y nos emocionamos, y es rico emocionarse con Dios y estar en adoración íntima y estar apasionado por Jesús, pero a veces cantamos cosas que Jesús después nos cobra. Y esto no es una invitación a que dejen de cantar, por supuesto, es una invitación a que entendamos que los planes que tiene Dios con nosotros son planes de bienestar y no de maldad. Son planes de bienestar y no de calamidad, como dice Jeremías. Son planes que están pensados desde mucho antes de tu existencia para que tú camines en ellos, pero siguen siendo una invitación. Y vamos a revisar en el día de hoy un par de versículos, un par de capítulos, en donde Jesús nos invita e invita a sus discípulos a decir, ven y sígueme. Y nos vamos a dar cuenta de que hay algunas cosas un poco extrañas que están ocurriendo y que en nuestro lenguaje evangélico hemos hecho algo natural y algo común y en realidad no son tan comunes. Así que vamos a ponerle un poco de Biblia a esto para que aquellos que cuelen el mosquito y dejan pasar el camello no comiencen a rajar vestiduras. Así que les voy a invitar a abrir su Biblia o abrir su aplicación de la Biblia en Mateo 4 y vamos a revisar desde el 18 al 22. La versión que yo escogí es NBI. Usted siéntase cómodo de escoger la versión que más les guste. Y dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al instante, dejaron las redes y los siguieron. Más adelante, vi a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Como dice un buen amigo, si hay algo raro en la historia bíblica es porque hay algo que la Biblia tal vez no nos está diciendo. Tal vez es un detalle que pasamos de largo porque no vemos una importancia real y pasamos de largo porque es costumbre para nosotros saber que Jesús nos invita y Jesús es irresistible. Pero eso lo sabemos nosotros que tenemos la Biblia y que conocemos la historia. Pero en esta historia ni Simón, ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan, ni mucho Zebedeo, mucho menos Zebedeo, sabían, probablemente sabían quién era Jesús, probablemente sí habían escuchado sobre Jesús. Pero si nosotros lo ponemos en el contexto de hoy es como si un influencer, un youtuber, les diga a su hijo oye ven, vámonos juntos. Y es extraño, vamos a comenzar con la segunda parte del versículo porque después vamos a poner un poco más de contexto a la primera parte. Es extraño que Zebedeo les haya dicho a Jacobo y a Juan sí, váyanse nomás. Váyanse nomás, no importa. Yo me quedo aquí guardando las redes, yo me quedo aquí trabajando en todo lo que entre los tres hacíamos y ustedes váyanse con Jesús nomás. Nos falta información aquí y la información que nos falta es la que nos brinda Lucas 5 pero la información que falta es que aquí ocurrió un milagro y alguno de ustedes podría decirme es que Alex, si yo veo un milagro suceder, si Juan, si Jacobo, si Zebedeo, si Pedro y Andrés vieron un milagro como el que vieron que era un milagro de multiplicación es más que obvio que los van a seguir y mi respuesta automática sería por favor levanten la mano todos ustedes que conozcan a alguien que recibieron un milagro de sanidad por ejemplo y hoy día no están siguiendo activamente a Jesús. Probablemente todos conozcamos al menos a una persona entonces la evidencia de un milagro no necesariamente va a traer como consecuencia el seguir a Jesús por lo tanto es sumamente importante que tengamos esto en cuenta cuando leemos Mateo 4 vamos a revisar Lucas Lucas 5 vamos a comenzar desde el 1 hasta el 11 y dice un día un día estaba Jesús a la orilla del lago Genaset y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes subió a una de ellas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca cuando acabó de hablar le dijo a Simón lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar maestro hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón pero como tú me lo mandas echaré las redes así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mi señor soy un pecador es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho como también lo estaban Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran socios de Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres le dijo Jesús a Simón así que lo llevaron así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús tenemos dos perspectivas distintas de algo que está ocurriendo si nosotros solo nos quedamos con lo literal parecerá ser que Jesús es demasiado cautivante como para que cuatro personas dejen absolutamente todo y se vayan con él y sabemos que esto es una verdad tal vez incompleta pero una verdad al fin de cuentas y omitimos algunas cosas que son importantes y que tienen que ver con las decisiones que cada uno toma porque esta decisión no es una decisión al azar no es que los discípulos o bueno estos discípulos hayan dicho estoy esperando que Jesús venga solo para decirle que sí no hay cosas ocurriendo antes hay historias de vida que están ocurriendo en paralelo y esta es una de las cosas que más me agrada de la vida en el cristianismo y es que sabemos y entendemos que hay un propósito comunitario para cada uno de nosotros pero que también al mismo tiempo hay un propósito individual y personal y hasta podríamos decir personalizado de Jesús para nuestras vidas entonces vamos a a ponerle un poco más de contexto a esta situación vamos a ponerle también algunas ideas a este texto al contexto en realidad para poder entender por qué fue tan sencillo para estos hombres decirles sí a Jesús para que después nosotros de acuerdo a lo que Dios nos vaya hablando por supuesto podamos decirle también sí señor entonces lo primero contarles que para el pueblo judío de esta época para la época de Jesús la educación era un tema súper importante para la sociedad y la verdad de las cosas es que esto no es distinto de nuestra sociedad actual la educación es un eje importante de la sociedad y los niños de la época de Jesús asistían a la sinagoga que era el lugar en donde ellos aprendían a esto que aparece aquí la casa del libro Beita Sefer probablemente se dice eso y aquí aprendían a leer aprendían a escribir aprendían a hacer cuentas aprendían a hablar en público y aprendían todo lo que un niño necesitaba aprender hasta aproximadamente los 10 años a esta escuela los niños iban desde los 5 hasta los 10 aproximadamente y el principal método de aprendizaje de estos niños era con las escrituras lo que para ellos era la Biblia o la Torah o como quieran ustedes llamarle enseñaban por ejemplo historia a través obviamente de las historias del pueblo de Israel las historias de Dios obrando en la humanidad aprendían matemáticas haciendo cálculos de por ejemplo las edades de los patriarcas o por ejemplo aprendían matemáticas respecto de las dimensiones o las las fechas de los tiempos que las profecías incluían o aprendían ciencias con toda la ley mosaica que hablaba sobre algunas rituales que las personas debían hacer aprendían geografía aprendían todo lo necesario solo a través de la lectura de la palabra o de las escrituras y el estudio de las escrituras era tan tan importante que dedicaban gran parte del tiempo a memorizar las escrituras es como que si yo les dijera que durante la mañana en la escuela o en la sinagoga los niños iban a aprender y a memorizar principalmente las escrituras y en la tarde se dedicaban a aprender el oficio de sus padres que es lo interesante lo interesante o entre varias de las cosas interesantes que aquí ocurre es que cuando cumplían los 10 años daban un examen y este examen algunas personas dicen que probablemente era abrir la biblia o desenrollar el rollo y comenzar a recitar una escritura y el niño de 10 años debía seguir con el relato de memoria ahora no sé ustedes pero al menos yo con suerte y me sé los 10 mandamientos y memorizar y decirlo palabra por palabra yo ese examen lo repruebo no sé si ustedes pero la importancia de este examen marcaba el destino de los niños a los 10 años un niño que daba este examen podía ser rechazado para el estudio de las escrituras y por lo tanto tampoco iba a poder enseñar a nadie sobre las escrituras pero si iba a tener acceso a las escrituras 10 años entonces el primer corte quienes aprobaban tenían la posibilidad de asistir a una segunda escuela que era la escuela de la enseñanza o la casa de la enseñanza Beit Talmud y en esta era súper interesante cómo era el examen final este examen final de esta segunda casa de enseñanza ocurría aproximadamente a los 13 años 13 años en donde estaba marcada la adultez de un niño judío de esta época y consistía en ya no sólo recitar de memoria los cinco primeros libros de la Biblia o la Torá sino que además recitar de memoria todos los demás libros de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento de memoria ¿cuántos de nosotros no sabemos alguno que otro salmo? ¿se imaginan tener que aprender todo el Antiguo Testamento para rendir este examen? El estándar es súper alto y podrán imaginarse que el número de niños que llegaba primero a la casa de la enseñanza era súper reducido y segundo los niños que podían dar el examen final de la casa de la enseñanza era aún más reducido era una ínfima parte de todos los que daban este examen después de esta podríamos llamarle enseñanza media venía una tercera y última escuela o una tercera casa de enseñanza que era la casa de la interpretación el Beit Midrash y aquí las cosas se vuelven aún más difíciles ¿por qué? porque el niño no sólo debía haber aprendido todo el Antiguo Testamento sino que ahora él debía escoger a un rabino y decirle a este rabino yo quiero ser tu discípulo escógeme y se preparaba durante varios años y esta preparación consistía en que debía aprender cómo este rabino interpretaba las escrituras es como que si yo le dijese al pastorcito hoy día pastor yo quiero ser su discípulo y para demostrarle que yo soy digno de ser su discípulo entonces me voy a aprender todas sus prédicas me voy a aprender todos sus chistes me voy a aprender todos sus gestos todos sus movimientos y voy a aprender incluso a decir en qué momento debo decir aló en qué momento debo debo decir amén o no amén todo ese tipo de cosas este joven de 13 años debía comenzar a estudiar sólo para ser digno de ser escogido ojo con eso ser digno de ser escogido obviamente obviamente el número de niños que llegaba hasta este punto eran probablemente contados con los dedos de una mano pero no sólo debía aprender lo que el discípulo lo que su maestro el rabino entendía o sabía porque no se trataba sólo de imitar y de ser un repetidor de información debía también ser capaz de cuestionar a su rabino obviamente sin contradecirlo pero sí de generar un ambiente de discusión teológica por eso es que cuando Jesús se pierde en el templo entre comillas se pierde en el templo cuando era un niño de 12 años los rabinos que estaban a su alrededor se sorprenden porque dice Lucas 2 al cabo de tres días lo encontraron en el templo centrado entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas Jesús a los 12 años de edad escuchaba y hacía preguntas a los maestros esto recién los niños de 13 en adelante estaban habilitados para hacer entonces Jesús no sólo fue la persona maravillosa que conocemos que es sino que además tenía una mente privilegiada y la Biblia después nos va a enseñar o nos va a decir que tenemos la mente de Cristo así que ojo con ese detalle y dice la escritura todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas había toda una preparación académica para poder ser escogido como un discípulo de un rabino y la Biblia nos muestra y nos enseña que Jesús era considerado también un rabino probablemente estas tres escuelas la logró completar con excelencia porque le llaman maestro los fariseos los saduceos las personas de la calle le llaman maestro otros hombres importantes del Sanedrín también le dicen que él es rabino por lo tanto Jesús tenía la capacidad de escoger entre los más capacitados para decirles tú puedes ser mi discípulo y que básicamente les dice yo sé que tú puedes hacer lo que yo hago puedes pensar como yo pienso y además puedes ser quien yo soy entonces cuando volvemos a la historia de Jesús escogiendo a estos cuatro discípulos o invitando a sus discípulos a seguirle lo que le está diciendo es lo que después va a decirnos abiertamente y explícitamente y que es que todas las cosas que él pueda hacer nosotros también podemos y además de eso Jesús les dice a sus discípulos y aún mayores que las que yo hago entonces pregunta no para que me respondan sino que para que mediten un poco que es lo que Jesús está diciéndote a ti que hagas a qué promesa o en qué promesa Dios está pidiéndote que te aferres y esto es sumamente importante tenerlo en consideración porque a veces y a mí me pasa en algunas ocasiones en las que vengo a la iglesia y escucho la prédica y es puro fuego y es súper buena la prédica pero en lo personal tal vez no me habla directamente Dios algo concreto tal vez me habla o me recuerda respecto de este propósito comunitario en donde soy uno más y esta parte del propósito individual y personal y personalizado como que no aparece un domingo pero eso no significa que en nuestra vida Dios no nos esté hablando sobre algún tema en particular o que nuestra temporada esté marcada por algún hito importante o por alguna palabra de Dios para nosotros y es sumamente curioso el como cada vez que Dios nos invita a un proceso y nosotros le decimos que no a ese proceso el proceso vuelve a repetirse después y estamos de manera cíclica repitiendo un proceso una y otra y otra y otra y otra y otra vez entonces mis queridos hermanos que es eso que Jesús te está invitando a hacer y que tal vez has estado olvidando o tal vez has estado ignorando o incluso tal vez ni siquiera sepas qué es pero sabes que Dios quiere algo de ti o quiere algo contigo más que de ti qué es qué es eso que quiere Jesús de nosotros como les decía una de las cosas que más me gusta de Jesús y de la vida en Cristo es que Dios tiene un plan comunitario y comunitario a nivel iglesia mundial comunitario a nivel iglesia en Puerto Montt o iglesia en Chile después iglesia en Puerto Montt y en particular con la viña Puerto Montt pero al mismo tiempo tiene un camino personalizado un camino que está marcado por un propósito específico aunque seamos capaces de ver el panorama completo pero lo que sí es cierto y lo que sí podemos identificar es que constantemente nuestro corazón y nuestro carácter está siendo preparado para una tarea en específico vamos a revisar una nueva invitación de Jesús pero es una invitación que la persona finalmente dijo que no terminó diciendo que no vamos a revisar Marcos 10 del 17 al 30 la versión esta vez es NTB y dice cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén un hombre se le acercó corriendo se arrodilló y le preguntó recordemos por favor todo el contexto de preparación de una persona que va a escoger a un discípulo maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿por qué me llamas bueno? preguntó Jesús solo Dios es verdaderamente bueno pero para contestar tu pregunta tú conoces los mandamientos no cometas asesinato no cometas adulterio no robes no des falso testimonio no estafes a nadie honra a tu padre y a tu madre insisto este hombre lo sabía de memoria probablemente había alcanzado al menos el proceso educativo que va hasta los 10 años él tenía la obligación de saber esto de memoria maestro respondió el hombre he obedecido todos esos mandamientos de que era joven probablemente entonces no solo se los aprendió de memoria sino que buscó con todas sus fuerzas poder cumplir con lo que Dios le estaba mandando hacer en esta temporada previa a esta conversación probablemente muchos de nosotros le hemos dicho muchas veces a Jesús si si voy si vamos juntos si entremos en este proceso de sanidad interior si vamos al bienvenido a la viña si vamos a tal congreso en no sé dónde si vamos a la escuela en no sé cuál instituto si voy a aceptar la invitación de estar en el estudio de cultura de reino en enero si voy a hacer tal o cual cosa y le decimos que sí a Jesús todo el tiempo pero eso es la temporada que ya pasó y Jesús dice aquí miró al hombre y sintió profundo amor por él todas estas acciones que este joven que nosotros conocemos que es el joven rico obviamente generaron un impacto en el corazón de Dios obviamente obviamente nuestro sí a Jesús sí a decir sabes qué señor yo confieso que tú eres el señor y que quiero que entres en mi corazón y lo que nosotros decimos por relación de fe estoy 100% seguro que Dios se alegra de estas decisiones cuando usted tomó la decisión de venir hoy día domingo aquí a la iglesia estoy más que seguro que Dios también se alegró de esta decisión porque es una decisión práctica y las personas que se quedaron en la casa no es que Dios no esté contento con eso sino que tal vez en su proceso práctico individual personalizado Dios le estaba diciendo sabes qué descansa en la casa un día más y estaba obedeciendo la voz de Dios por lo tanto si obedecemos la voz de Dios esto alegra el corazón de Jesús pero insisto debemos ser conscientes de nuestras temporadas porque la temporada de este hombre revisando aprendiendo los mandamientos aprendiéndose la Biblia o los cinco primeros libros de la Biblia y aplicándolos era parte de su temporada pasada y ahora Jesús lo estaba invitando a una temporada nueva a una temporada en donde solo le quedaba hacer una pequeña cosa que dice la escritura hay una cosa que todavía no has hecho le dijo anda y vende todas tus posiciones tus posesiones perdón y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo después ven y sígueme al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones probablemente el joven rico terminó llevando una buena vida de todas maneras porque tenía recursos económicos que para toda época en la historia de la humanidad esto es un elemento importante no el más fundamental pero sí importante probablemente este hombre no siguió a Jesús pero aún así tuvo una vida buena o tal vez siguió a Jesús desde lejos porque no quería perder el estatus que él tenía así como por ejemplo Nicodemo siguió a Jesús de lejos o José de Animatea también era considerado un discípulo de Jesús pero que lo seguían desde la distancia para no perder sus puestos en el Sanedrín o tal vez este joven rico se convirtió después gracias a la predicación de los apóstoles y se volvió uno de esos hombres que en el libro de Hechos nos dice que daba todas sus cosas y se los entregaban a esta comunidad de primeros cristianos para compartir o tal vez se murió antes no lo sabemos la Biblia no nos muestra nada al respecto pero haber tomado una decisión aquí distinta cuando Jesús le estaba hablando directamente pudo haber cambiado su historia para siempre y haber transformado una historia probablemente buena como les digo en una historia que iba a no solo marcar el destino de su familia sino que iba a marcar el destino de la humanidad completa mejores realidades son producto de las mejores decisiones dicho de otra manera o como lo puse ahí cuando estaba escribiendo esta prédica mejores decisiones crean mejores realidades insisto que es lo que Jesús te está pidiendo hoy que decidas y vuelvo a insistir con otro punto las decisiones que Dios nos está empujando a tomar o las decisiones que nos está invitando a tomar también no son decisiones que debamos tomar casi de manera espontánea no es que un día de repente yo voy caminando y me encuentro con un muro y es Jesús y me dice toma esta decisión ahora o te mueres no, no es así hemos visto en estas historias que hemos revisado y con el contexto que cada uno de nosotros ha sido preparado o que nuestro corazón o nuestro carácter ha sido preparado para el día de hoy y que hoy día estamos siendo preparados para el día de mañana mi deseo de irme de misiones no es un deseo que apareció la semana pasada no es un deseo que apareció en el verano pasado es un llamado que Dios me invitó hace seis años atrás a hacer cuando tuve este primer encuentro con Jesús y probablemente muchos de ustedes han sido llamados en esto que algunas personas le llaman el primer amor para responder de una manera explícita y evidente a Jesús y han estado pateando esta decisión por años entonces volvemos a las preguntas del principio ¿qué vas a hacer? ¿y cómo lo vas a hacer? ¿y cuándo lo vas a hacer? justo le iba a pedir a los músicos que suban así que estamos súper bien mientras preparaba esta enseñanza Dios me habló de algunos procesos de algunas personas no sé si están acá no sé si nos están viendo por internet no sé si van a ver la predica después pero eran pasos prácticos súper específicos de cosas que Dios les estaba hablando tenía en mente una persona que debía honrar a su familia y Dios lo estaba empujando a honrar a su familia y Dios me decía pero dale este ejemplo ¿qué es lo que va a hacer con esta orden o con esta invitación a honrar? y Dios me decía tal vez puede tomar unas vacaciones con su familia ¿cómo lo va a hacer? probablemente no se va a poder tomar unas vacaciones hoy día mismo o mañana mismo o la semana que viene pero sí puede empezar un plan de ahorro para que tal vez en julio de este año que viene se vayan de vacaciones o tal vez en enero del otro año se vayan de vacaciones un viaje largo pero es importante tomar acción ¿qué vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? ¿y cuándo lo vas a hacer? Dios me hablaba también de otra persona o de otras personas que habían abrazado la amargura que habían abrazado sentirse triste por una decisión que habían tomado ellas mismas y Dios los estaba invitando a dejar esta amargura a soltarla para poder abrazar lo bueno de Dios ¿y qué es lo que va a hacer? primero rendirse ¿y cómo lo va a hacer? ¿cómo se va a rendir? cada vez tal vez puede decir cuando venga esta sensación o este sentimiento de amargura voy a orar y voy a pedir perdón ¿y cuándo lo voy a hacer? cada vez que venga esta sensación de pobre de mí había una persona más que Dios me decía hoy día mientras venía viajando que ha estado batallando con pensamientos que le dicen tú no eres suficiente tú no das el ancho tú por más que te esfuerzas no lo vas a conseguir y Dios me decía ¿qué es lo que va a hacer esta persona? lo que podría hacer es no sé lo que hago yo que es agarrar una canción y ponerla diez veces en el día si es necesario hasta que lo que dice esta canción se queda incrustada en mi mente y en mi mente comienza a germinar fruto ¿cómo lo voy a hacer? escuchar una canción que habla que reafirma de mi identidad todas las veces que sea necesaria ¿cuándo? a partir de hoy día una semana completa o no sé ¿qué es lo que Dios quiere contigo en esta temporada? los invito a ponerse de pie vamos a orar Espíritu Santo tú eres súper personal con nosotros Señor y probablemente algunas personas escucharon tu voz a través de esta enseñanza y muy probablemente también algunas personas no te escucharon decir nada por medio de esta palabra pero sí estoy seguro papá que tú nos has empujado a estar hoy día en el momento en el que estamos con las opciones que tenemos porque quieres invitarnos a seguirte papá ayúdanos a tomar la decisión correcta Señor ayúdanos a rendirnos delante de ti Señor ayúdanos a entregar todo lo que sea que está en nuestro corazón y que no podemos soltar ayúdanos papá también a abrazar aquello que tú nos estás pidiendo que abracemos y que nosotros creemos que debemos soltar afina nuestro oído Señor afina nuestro oído y prepara nuestro corazón para la obediencia prepara nuestro corazón para tu presencia Señor queremos estar en tu presencia queremos experimentar en la tierra el cielo Señor queremos poder sumarnos a los ángeles papá y poder decir santo 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 sin tener nada más en la cabeza Señor que tu santidad y no nuestras preocupaciones no las cosas que debemos rendir queremos tenerte a ti Jesús queremos tenerte a ti Jesús